Un día espectacular, así entró, no, entró con una música de película. Sí, con Rocky. Con Rocky entró. Ya que no me la pone, no me la... Digo lo mismo que mi prima, si no me la pone nadie, me la pongo solo la música. Buscarnos algo de Rocky. ¿Cómo estás? A mí me encanta Rocky. ¿Seguís de novia? Sigo de novia. ¿Qué me ibas a proponer? Todo el mundo dice qué mona que sos, qué mona que sos. Ay, por Dios. No pain, no gain. Y bueno, a mí me encanta ya. No, la frase de Rocky te estoy diciendo. Ah, sí, no caso una palabra. Yo no, no, anoche estuve buscando a... Son nuestro Rocky, acá está, va bien nuestro Rocky. Sí, Rocky Narvaja. Es nuestro Rocky. ¿Eh? Ahí está. Rocky Narvaja. ¿Vos lo conociste a Rocky Narvaja? El campeón del ring. ¿A Rocky Narvaja? El músico. Cántalo, es piloto. Viste que era medio enano, así. Tengo miedo, no sé qué me va a decir, o sea, me prevengo. No, 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 estoy haciendo una catarata de cosas para entrar en algún tema. Tengo alguna propuesta indecente. Mente al limón. Mente al limón. Sí, era muy linda la canción. Además, él fue el cantante de la joven guardia. Esta canción, mirá, escuchás. ¿Te levantaste a alguna chica con una canción de manera? Nunca me levanté a ninguna chica. Todas me levantaron a mí. Es que Rocky es un choppio. Nico es un divino. Los enanos entramos ya con 50%. Está rojo oscuro Nico, después de lo que le dijo, viste. Está colorado. Nico es divino, muy buen mozo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, tienen hijos tarde. Sí, sí, eso es así. ¿Cómo tienen hijos tarde? Yo no tuve hijos tarde. No, bueno, será la excepción. ¿Cuándo vení, Nico? ¿1 a 90? ¿1 a 90? ¿1 a 90? Eso es una porquería. ¿Qué tenés que hacer hoy, Nico? Tu papá y tu mamá se amaban mucho, ¿no? El mío lo quiso hacer rapidito, rápido. No. Terminó rápido. Escuchame. A ver la teoría. A mí me encanta. Tal punto de denunciar a sus padres en el INAV. Pero vos tenés que analizar las teorías de Adorni, que son bastante lógicas. Los petizos... No, no, pero los petizos obviamente tienen más problemas para conseguir sus mujeres, porque la mujer... No, porque la mujer... ¿Cuánto me dice Adorni? La mujer... Estamos descomponiendo. Dos mujeres. Viene como una raza. El 95% de las mujeres busca hombres de igual estatura o mayor estatura que ellas. O sea, que para parearse... Pero hay chicas más bajitas también. El hombre tiene que ser más de 8 centímetros que la mujer para que la mujer pueda usar tacos. Yo tengo una amiga que es realta, que cuando la invitan a salir, viste que ahora te invitan a hacer la gente por WhatsApp, y se vieron y le dice... No, ella directamente aprendió. Dice que el apretó y le dice... ¿Cuánto me vís? Le pregunta. ¿En serio? Antes de preguntarle otra cosa, ¿Cuánto me vís? Le pregunta. ¿Sabes lo que hay que decirle? Hay que decirle... Yo mido 1,68. Con 5 mil dólares en los talones... ¡Qué gracia! Mido 1,89. Claro. Entonces, como les cuesta más, tardan más en conseguir una pareja para ser padre. No, mentira. No, yo nunca tardé en conseguir pareja. Por eso, vos podés ser... No, no, no. No, creo que... Si sos simpático y entrador... La magia está en la persona, chicos. Sos como un consolador. La magia está en la persona. El amor, por suerte, no tiene reglas. No se rige por reglas. Cuando es amor, hablamos de amor, no estamos hablando de amor. El deseo no se rige por reglas. Bueno, a los muy altos también les cuesta conseguir pareja. ¿También? ¿Cuál es tu teoría en ese caso? No creo que a él te le cueste conseguir pareja. No, no, pero hay gente más alta que él. ¿Vos cuánto medís? Hay gente más alta. Un 90 redondo. ¿Y cómo venís vos con la cuestión esta? Bueno, yo estoy casado hace 11 años. No, imagínate. Si era de los castañólogos. Castañólogos. Un montón de tipos que se juntan a escuchar a Cacho Castaño un sábado. Estaban al borde del corchazo. No tenía nada. Pero, no, eso a mí nunca me afectó. ¿Cómo llegamos hasta acá? Siempre en el 60. Yo, vos sabés que, mirá esa. Yo, la verdad que, hay gente que está peor. Vos sabés que gracias a Figori, se me quedan colgados de la maca. Esto es un lema, hay gente que está peor. Hay gente que está peor. Yo cada vez que... Siempre tenés menos chance. Siempre tenés menos chance, va. No, que a mí nunca me jodió la altura de la mujer. Si me gusta, me gusta. Alta, bajita. No, la verdad que no me jodió. No, no. Y a la mujer, evidentemente, yo no la habré jodido. Porque lo importante es que el orgasmo dura 6 segundos. ¿6 segundos? Sí, pero el turno... ¿Lo tenés, pero qué loco, no lo metraste vos? No, no, es científico. El menos es el del elefante, que dura 6 minutos. ¿6 minutos? Sí, pero el elefante la ponen a cada 2 años, entonces, es lógico. ¿6 minutos? 6 segundos dura un orgasmo. Ok. Nunca me puse a pensar cuánto dura un orgasmo. Me parece que ese es el del hombre. El de la mujer me parece que dura algún segundo más. Bueno. Vení que... No, no, vení que lo que vas a escuchar acá. Mujero, vos es que siento que cualquier cosa que diga... Yo acá, por ejemplo, cronometré en la puerta de la oficina de Escuchemar. ¿Qué pasa es que la... Son 6 segundos. Pero aparte, la mujer puede multiplicar, puede tener varios orgasmos, ¿o no? También. Sí, si es muy orgásmica, sí. Suponemos. Suponemos que sí. Suponemos que sí. ¿Cómo suponemos? La querés terminar. No sé, no, no, la verdad que no me preocupé. ¿Cuántas veces dijimos la palabra orgasmo en estos últimos 5 minutos? Y es por los 10 años que uno no lo dice. Mirá, yo te voy a explicar. No. ¿No hablabas antes de orgasmos en los pasos? Sí, yo parezco José María Muñoz. Relato absolutamente todo el acto. Mirá, cuando te digan, ¿qué hiciste hoy? No, hablé con Cristina de orgasmos. Sí. ¿Y qué tiene? No, nada. Me preocupó. Bárbara. Mirá, escuchame, esta mañana es la lujuria. Hablamos de espaguetis y de orgasmos. Yo me siento una mujer feliz. ¿Espaguetis qué? Espaguetis. Fideos. Sí. Yo amazo. ¿En serio? Yo tengo la pasta linda. En serio, sí. No, no, jodos. Yo tengo, yo cocino. Mirá, esto es lo que yo escribí en la nota de All Inclusive. ¿Ves que todos se creen que hacen gimnasia? Estamos viendo un monitor. Claro. Qué triste, qué triste la vida de la gente. En los All Inclusive van todos a la pileta a hacer gimnasia. Tengan 90 años, tengan... Hacen así y se creen que son. Ya está. Escúchame. Para esto vamos con los tallarines. Que yo cocino, la verdad, cocino muy bien. Muy bien. Y cocino, pero de verdad... Es lo primero que creo que me estás diciendo en serio. Desde que hablamos. La cocina es sagrada. Me muero. No, pero cocino, hago un estofado único, bien europeo, con mucha carne, muchas cosas. Un estofado que podés tirar una moneda que no se hunde. Y me di cuenta que la gente no sabe comer. Porque yo tengo amigos que han ido, van a comer mucho Puerto Madero, todos lados. Lo estamos matando a Dorni porque está dieta, pero sigamos. No, no. Bueno, yo también, pero nada. Hacía visto lo que me pasó. Tuve que ir a comprarme acá enfrente una remera. ¿Qué te pasó? Porque la camisa se me abría y sentado, me di cuenta. Me sentó en el auto, no. Que se me abría, quedaba el ombligo al aire. Entonces me fui a comprar un par de remeras acá enfrente y me la puse ahí para poder venir. Me daba vergüenza, digo. Y esto, digo, así parecía un salchichón. Ah, porque acá tenemos una casa de ropa al frente. Gracias, amigo. Claro. Me puse más contento que se había una farmacia. ¿Y qué entraste y le dijiste al tipo no? Se me abrió la camisa. Se quiso el vendedor, no podía creer. Ah, divino. Te digo, tenés remeras medium, ahí. Dame cuatro. Por la duda. Bueno, la historia es que yo, por ejemplo, invité amigos míos, que son empresarios, que comen de lugares muy caros, que preparan un estofado con falda. Chorizo colorado, panceta, falda, estofado, salchicha. Por ejemplo, Eduardo Feynman, tu contrincante a partir de ahora. No, no es mi contrincante. Es mi contrincante radial. No, pero no, pero está en otra hora él. Ah, está en otra, está la primera mañana. Mi contrincanto es, contrincante es, es la nata. Está bien. Cada vez que lo invito a comer a Eduardo, me dice, salchichita, sencillo. No, me muero. Salieron del sushi, del sushi, los Sadat Boys, y yo les enseñé a comer salchicha. Comer salchicha, chorizo colorado, panceta. Morcilla, ¿no? No, no me gusta morcilla. A mí lo que más me gusta es la morcilla. No, como se hace con sangre, y yo la vi hacer en el campo, le tengo, me parece que... Ojos que no ven, a mí me encanta. No, no, sí, con esa historia, no, no, yo ojo que ven. Yo lo que veo que no lo puedo comer, no como, viste, la sopa de tortuga no me la comería, un montón de cosas, pero bueno, el chinchulín no me gusta, pero... No, a mí tampoco, el chinchulín tampoco, pero la morcilla sí. No, 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 no. Bueno, le pongo todo eso. Y la morcillita vasca, viste. La chiquita con chocolate, ¿sabías? Con chocolate no probé, pero con dulzona, la dulzona con nueces, con pasitas. La vasca es con pasadugas, chocolate. ¿Chocolate no sabía que tenía? Sí, sí, sí. Lo estamos matando a Manuel. ¿Te gusta? No, yo la morcilla vasca no me gusta, la morcilla común depende del año, la como o no la como. Y con verdeo también la morcilla. ¿Y si es de 1920? No, 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 depende del año en el que estoy. Hoy, por ejemplo, estoy en un año donde no como morcilla. ¿Y por qué este año no? Y hay años que cambia el año y me empieza a gustar y empiezo a comer. Es como Ludovica Schirr, el año de la morcilla. El año de la morcilla. Por ejemplo, hay gente que se come los testigos del toro. Pero es el rico también, la criadilla. Yo sugeriría que primero se lo saquen. Porque se puede poner violento el toro. Se puede poner muy mal con el toro. Pero es rico también con huevo. Bueno, es una redundancia. Pero para qué, huevo. Se llama huevo al cuadrado. Qué asco. No, pero lo que yo te digo es que, igual que la molleja. Me estoy moreando. La molleja es una glándula. Y a mí me suena... Pero vos lo relacionás con otras cosas. Solo comelo. No, 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 no. Sí. Porque la glándula del corazón, la glándula de la tiroides. Se me pone que es cancerígena porque es una glándula. No. Y me da miedo. Entonces hay cosas que yo... ¿Vos sabés por qué la sanchura? ¿Quién inventó la sanchura? ¿Los romanos no eran? No, ¿qué romanos? No, ¿qué romanos? No le vuelves a sentir algo. Ya está, te perdoné, no me voy a dejar de dejar de zapar. No, te voy a contar. No, en serio te digo porque habían hecho una técnica de conservación de la carne con la sal. No, te hablo en serio. No, eso es otra cosa. Que de ahí salió el chasqui también. Pero no, es otra cosa. Eso es conservar en grasa o en sal para ir a la batalla. Pero no. ¡Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! No, te cuento cómo fue. En 1930, 1940, la Argentina tenía serios problemas. Siempre tuvo serios problemas. Sí, sí, sí. Había nacido el abuelo de Fernández. No. El tatarabuelo de Máximo. El tatarabuelo de Máximo. El tatarabuelo de Máximo, perdón. No, no, tenían problemas por los mataderos. Sí. Hubo un gran conflicto organizando la torre de los mataderos. Los peones de los mataderos laburaban prácticamente gratis. Entonces, pero llegaban aumentos, no había paritarias, nadie los cuidaba. Que de eso hay que agradecer al peronismo, que la historia es la historia. Que inventó los sindicatos también. Frankenstein inventó a Frankenstein y después lo terminó comiendo. Bueno, primero necesito un favor. Llega acá. Primero, el favor es que defendieron a Obrero. La contra que metaron a todos estos ladrones delincuentes de los sindicalistas que hoy rebuznan. Los sindicalistas ricos. Rebuznan, rebuznan en el gobierno. Pero sí, los ricos. Hay sindicalistas honestos. Bueno, el tema es que le dijeron, bueno, no les podemos pagar aumento. Pero los viernes le damos todo lo de la faena. Tripas, corazón, pulmones, todo. Entonces en los conventillos de la boca, donde siempre había un fuego encendido, empezaron a tratar de cocinar eso. Y empezaron a comer las vísceras, a hacer guisos con vísceras, todo, la panceta. No, la panceta, el mondongo. Porque eso se tiraba. Pero pará, el mondongo es riquísimo. Ahora. ¿Mondongo tampoco te gusta? Sí, me encanta. Ay, me encanta. Pero la gente no sabe cómo es el mondongo. ¿Y cómo lo haces vos, el mondongo? Y yo lo hago en estofado. ¿Cómo me haces el mondonguito, David? Haceme el mondongo. Haceme el mondonguito. Lo hago en guiso. Sí, claro. Como los españoles. Con uno o dos hilos de azafrán, que es muy importante. Uy, muy bien. Le pone pimienta. ¿Viste? Muy bien. El mondongo es exquisito, con papa. Sí. Batata, que no se utiliza. Mi abuelo lo hace así, el mondongo. Y la batata es maravillosa y la de la usa. A mí me encanta. Pero es que a la gente le tiene, a veces no le gusta lo más dulzón. A mí me encanta. Yo voy a muchos restaurantes y digo, en cambio hay papas fritas. ¿Puede ser batata frita? Sí, amo. No, no hacemos. Bueno, hacíme la. Queda mal decir amo a la batata, pero sí me encanta la batata. Bueno, son gustos. Sí. Y eso es lo que me atreve a venir media hora antes. Claro, claro, claro. Y es más, Figo me dijo, andá, que está la que le gusta la batata arriba. No sé. Ah, no. Si no, nos empezamos a tratar con la educación. Y si adormen, yo creí que le gustaba la morcilla. Con la pálida que hay, con todos los problemas que tenemos en este país, si no nos reímos un poco, basta. Basta. Viste que con esto de los sexos, del bullying, todo no te puede reír de nada. No, nosotros nos reímos. Nosotros sí. Acá hacemos un contrato. El único contrato que tenemos es que nos vamos a reír. Claro. Prometémelo. Yo me río todavía. Sí. Conmigo o sinmigo. Pero realmente, ¿te verás quién dijo eso? Herminio Iglesias. Herminio Iglesias, que también dijo, trabajamos las 24 horas y de noche también. Y de noche también, sí. Bueno, al lado de Moyano leyendo, Herminio Iglesias, era fabaloso. No, me muero. Bueno, pero la historia... Con cajón y todo, con el cajón Herminio y todo, dice. No, no, Herminio era un militante. Los otros son oportunistas y sinvergüenza. Bueno, y entonces te contaba que las achuras vienen de ese lado. En los conventillos, todo lo que caminaba para el asador. Cuando había hambre, mi papá, mi abuelo tenía tambos. Mi papá dice que en la crisis del 30... ¿Tenía tambos? ¿Ordeñaste? No, sí, ordené después, pero en el campo mío, pero yo tenía un campo en Escobar. No, y la leche recién ordeñada es riquísima. Sí, pero la gente no sabe algunas cosas. Ahora no, porque están las ordeñadoras eléctricas. Pero la vaca, cuando se levanta, hay que manearla en las patas y atarle la cola. Porque la cola llena de bosta de la mañana, la mueven y cae la bosta dentro del tacho. No, me estás matando. No, no, no. Es verdad. Yo como no tomo leche. ¿Vos tenés que ver? ¿No tomás leche? No. Tampoco. Este es un androide. Pero viste que hay gente que dice que ya que dejó de tomar leche porque la hace mal. A mí me encanta. No, no, no me gusta. Todos los lácteos. Y el queso, no. Ya no traes queso, trajiste queso un día. Yo traje queso. Trajiste el lunes. La picada. Ah, la picada. Yo le metí los dedos sin querer. No, pero vos sabés que... Vos sabés que... Ese día ganaste mi corazón. Me muero. Era fácil, viste. La verdad que me encantaría ganarlo de nuevo porque está tan caro el queso. Con el queso. No. Me trajo... Y había tres clases. Trajo una picada con tres quesos distintos. Tres quesos distintos. Sí. Yo pude probar uno nada más. ¿Cómo se llama? Yese y Carlito González Prieto. Para ganarse mi amor. El padre de Carlito González Prieto tiene tambo. Sí. Y una de las últimas veces abrió la camioneta atrás de él, sacaba hormas de queso y se regalaba todo lo que elaboramos con él en el programa. Queso... ¿Sabés cuánto cuesta un queso? Es carísimo. Carísimo el queso. Y tengo ahí macerándose en la despensa dos quesos enteros. Guau. Mirá, yo te digo, ponerle una... Cenar. Yo puedo comer queso con alguna fruta y vino y soy la mujer más feliz del mundo. Bueno, a ver. Todos. Te juro. Nosotros también. Sí, claro. Te juro. Queso. Dame queso, alguna frutita y vino y soy... Yo es que ando en Suiza también. No, pero no es... Esto no es que ando en Suiza. Pero hoy queso tenés que empezar en 1.500 pesos el kilo, ¿eh? ¿Queso? ¿Cuánto? Y 1.500 pesos el kilo para arriba. Medio pelo, medio pelo. Sí, sí, medio pelo. Sí, es carísimo. Vos sabés que te gusta el roquefort. Me encanta. Y el camembert. También. Pero me gusta más el roquefort. El blue, el queso azul. No, el blue es una cosa y el roquefort es otra. El roquefort es con repollo y el blue es con otro. Bueno, los dos me gustan. Sí, son ricos. Mi abuelo comía, y yo lo cuento y no lo creen, el camembert en el medio, la crema del queso, lo que no madura hace gusanos, y se comía el queso, la gracia del queso es comerlo con los gusanos, untar los gusanos en el pan, porque son de queso. Yo no los comería nunca. No, yo tampoco. Pero los vascos franceses, de queso saben bastante, pues se morfaban. Bueno, ese queso es mucho más caro que los 1.500 pesos que te dije. Y los quesos esos picantitos también. Sí, y el brie también. El brie también. Es rico. A mí me encantan los quesos, pero la verdad que hoy para la gente común, y es tan nutritivo, para la gente común es inaccesible. Inaccesible, pero escúchame, si la lechuga, 600 mangos, contamos hoy. Hoy vivir es carísimo, comer es carísimo. Es terrible. No, lo que decía es que hay una línea de esta gente que dejó de comer cosas, de esta que están los veganos. Hay gente que dejó de comer lácteos, por ejemplo. Yo no podría. A mí me encanta. Igual descubrí de grande que tengo un problema con la lactosa. Eso, hay gente que tiene que descubrir eso. Tomo helado, tomo helado, o como, no, que eso no, pero si tomo helado me agarro un dolor de cabeza y me muero, un ataque de dios que me muero. ¿Y cuál es tu debilidad en la comida? No, porque hoy contó Manuel, el helado, ¿no, Manuel? El helado, no todos, pero sí, sí. ¿Quién no podía? No, a mí la debilidad es las pastas. Ah, ves, yo también. Yo voy a comer, no es un chivo, yo voy mucho a Rosa Negra, que es el saniciero donde mejor se come. Para mí, bueno, yo Marcelo, para mí Marcelo. Bueno, Marcelo en Puerto Madero, ahí es único. Increíble. Único. Bueno, pero voy a, y dicen todos, un brief es esto. Yo te vi, la primera vez que te vi, la primera vez que nos vimos y nos miramos. Sí, nos miramos. De mesa a mesa. Sí, de mesa a mesa. Bueno, me voy. Fue en la Rosa Negra. Sí. Sí, sí. Bailamos, tomamos champagne a altas horas. Sí, sí. Y después... Te despertaste. Como digo, dice... El tipo dice al médico, ¿qué pasa si mi mujer está tan frígida? No. Dice, es que es el momento. Ustedes, por ejemplo, están comiendo, le agarra la mano, le alcanza el salero, la trae con la mano, la empieza a besar, la desnuda, la tira arriba a la mesa y le hace el amor y no se va a olvidar más. Al mes fue y estuvo bárbaro. Pero no puedo entrar más a Rosa Negra. No. Pero el tema es, bueno, hay las pastas. No en todos lados. Esto que digo, no digo de fanfarrón, ni para ser mi viajado. Yo siempre pedía arroz en la Rosa Negra. Bueno, en Italia comí las peores pastas de mi vida. No. Sí. En España, las paellas que me fascinan, el arroz nunca estuvo a punto. Pues eso es un jodido, Bavi. Sí, sí. Soy la primera persona que escucho que no le gustó la pasta en Italia y la paella en España. Porque estaban pasadas, no estaban al dente. No, sos jodido. No, no, no. No, 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 no. Uno cree que porque va a España, como acá, venís y decís voy a comer carne a Buenos Aires. Entonces es un lugar que es dura, llena de nervios. Y decís, bueno, la verdad que en la Argentina no se come buena carne. La mejor carne del mundo la comí en Miami, en Baires Grill. Es casi una herejía lo que está diciendo. ¿Por qué? Es casi una herejía a nivel papal lo que está diciendo. ¿Por qué? Y la mejor carne que comí la comí en Miami. Es una locura lo que están diciendo. Andá a Baires Grill, a Miami, vos no necesitas cuchillo. Es más, le pregunté al dueño, ¿de dónde traes esta carne? Es de acá, de Texas. De Texas. Sí. Sos un cipallo, baby. No, porque nosotros nos creemos que tenemos todo lo mejor del mundo. No, pero... Y la verdad que no, la verdad que no. La verdad que la carne, igual que los tanos dicen, ah, la pasta. Yo invité a Tonino, uno de mis mejores amigos, a comer pasta a casa. Eh, pero esta pasta, que dente, que no dente. Estaba exquisita, estaba... Pará, no contaste lo de los fideos. ¿Qué pasa? Y empezamos hablando de cómo hacían los... Amaso los fideos, amaso los fideos. Este, vuelve a humedecer su mectana. ¿Y cuál es tu secreto? ¿De la pasta? Que sean caseros. Sí, bueno, sí. El fideos casero, yo el otro día comía en el río una pasta que hace una señora. Estaba en barro, esos fideos que no se pegan, que son duritos, viste, el fideos casero. En barro, y los ponía en la mesa con harina a secar. Quedaban siempre las puntas de la masa, que quedaban todas torcidas. Y de ahí vienen... Vienen los mal hechos. Claro, es que el malfati, que siempre donde lo pedís es distinto, digamos, tiene distintas interpretaciones, entró en la línea de comidas con nombres palermitanos. Claro. Con nombres palermitanos, como colchón de algo con no sé qué. Entró en esa lista de... Además... Emulsión de no sé cuánto y... El malfati, te aparece un albondiguita, el otro te lo hace como un no sé qué, el otro te lo... Yo, ahora, habían pedido, como era que se decían, balonchel, son albondiguitas. Claro, son albondiguitas. Igual que el malfati y el fideos mal hecho, el torcido, el que nada, tallarín, derechito. Que era como el rezago que se hacía en sopa, a la noche, sopa del fideos casero. Eso era el malfati. Eso hace cuánto, ¿no? Como eso. Tráeme un tupper la próxima vez. Te voy a hacer el fideos, sí, sí. Sí, estaría buenísimo, pero no, pero que lo traigas al pase. No, te lo traigo y te lo comés en tu casa. El olor acá. El olor acá. No van a echar. ¿Querés que le cuenten? Nos echan. Queremos comer tallarines en el pase. Tráelos al pase. Cuando yo empecé a salir con Silvina, le cambié el piso a la cocina porque era negro. Y entonces... Le hice blanco la cantidad de harina que yo esparramaba y después tenía que limpiar. ¿Y cómo la conquistaste a Silvina? ¿O te conquistó ella? Éramos dos fracasados de la vida en la barranca abajo de la vida. Ella estaba colgando una soga para colgarse al árbol. Y yo comprando un banquito. No, no hablo de mi vida privada. Después te cuento. ¿En serio? ¿No te gusta hablar? No, no. No, bueno, qué sé yo. Vos me preguntaste y yo te contesté. No, está muy bien. Pareces moró. No me querés contestar. No vine para hablar de eso. Habíamos pautado ya. No, fideo. Otro te va. Y voy a hablar nada más que de fideo. No, pero... Yo no pacto. No, pero entiendo tu entusiasmo por contar permanentemente. No, no, no. No, yo te pregunté. Vos hablaste de Silvina. Perdón. ¿Quién dijo Silvina por primera vez? Yo, yo, yo. No, pero dije Silvina. No dije, te voy a contar. No hagas transferencia, querido. No hagas transferencia. No, no, no. La verdad que fue un amor a primera vez. Mirá, para mí este teléfono es Silvina. ¿O no? No, no. Mentira, mentira. No sé. Es tu novio. Además, no hables de esto que la que tengo acá en Mendoza se enoja. No sé qué. No quiero saber. Yo te dije que hay cosas que mejor no saber. Ojos que... Ojos que no ven, ¿entendés? ¿Y las comparaciones, Pérez? Sí, no. No sé con qué la idea. ¿Qué te dejan pensando? No veo nada. Ah, yo. ¿Cómo con la morcilla? Compará la morcilla. La morcilla no se compara. Es la que hay. No, pero... Ante las sembradas sospechas, yo no voy a entrar en esas conspiraciones. No, pero a esta altura. ¿Y dónde está Silvina ahora? ¿Estás seguro vos? No, no me importa. Ah, viste, sos como yo entonces. No, es que no me importa donde está. No se puede andar de perro. No, no estamos para eso. Lo he hecho, eh. He sido celoso, sí, boludo. ¿Y cómo lo superaste? Para esto te lo digo en serio. Porque hay gente que sufre mucho de tener celos. Yo conozco gente que sufre un montón de tener celos. El celoso sufre más que el celado. No sé, después del último cumpleaños se terminó, viste, ya está. No, pero... Hay una edad que no te importa. Realmente. Y es más, hay una edad que si viene el otro y te plantea, mirá... ¿Pero llegaste a hacer cosas jodidas por celos? No, no, nunca, no, 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 no. No, porque hay gente que sufre muchísimo. No peleo. ¿Vos sabés, Cristina, que yo no peleo? Yo tampoco. No soy un tipo, odio, y esta palabra odio es justa. No me gusta la gente que dice, estoy peleado. No. No, no, yo cuando empecé a salir con Silvina le dije, mirá, vamos a una cosa. Si vos pasás, porque era peleadora por la pareja anterior, pero si vos pasás más de 10 minutos peleada conmigo, no vuelvo más. No, usted se ve mal, aparte. O sea, la pelea se empieza y se termina en el mismo momento. Esto es muy sano. Entonces, vos y yo estamos en pareja... Y no guardar, viste, no guardar. Vos y yo estamos en pareja, no peleamos. Terminó, digo, terminamos de pelear, listo, sigamos. No, porque esa estupidez... Es como un reflujo que te queda, es una porquería. Tres días, viste, que no voy a casa... Lo que decís, de hecho, salvo a parejas. Obvio. Pero es que no tiene sentido estar haciendo conventillo. Ya está, terminó la pelea. Primero que yo no inicio. O el control, viste, el control, estar controlando y todo. Eso es un desgaste, es un... Bueno, cuando yo empecé con el ángel, hace casi 30 años, me decían que yo le pegaba a las viejas. Y la verdad es que no le pegaba a las viejas. Llamaban a las viejas a la radio al aire y decían, ay, yo a mi marido, si no le corto las uñas a los pies, me mata. Eso es una pelotuda. Porque realmente la mujer no tiene que hacer de pedicura. Tiene que hacer de hembra. Y le decían, no, mi marido, si no le tengo la comida a las 7, sos una boluda. Si no está a las 7, está a las 9. ¿Qué tenés que andar? Pero pará, a menos... Pero dejame un matiz ahí, dejame un matiz. A menos que sea algo que se lo hace con cariño como un ritual de la pareja. Porque por ahí viene, no sé, hay alguna cosita que haces por tu pareja que no es... Cortarle las uñas a los pies. No sé, qué sé yo. No sé, bueno, no eso, pero tenerle la comida una hora por cariño, por amor. No por servilismo. No, pero las mujeres no te lo contaban por amor. Te decían, no, si José me mata, así no está la comida. Ah, claro, bueno, eso es otra cosa. La palabra me mata. Claro. Entonces yo la puteaba porque decía, avivate, hermana, tenés una vida. José se caga en vos. O sea, te tiene, no de geisha, te tiene de servidumbre. Entonces realmente, y la servidumbre no es mala si está paga. Pero el alma de casa no cobraba. Sabés que esa abnegación, esa abnegación, claro, no hace a la plenitud. Yo vengo de otra generación donde he visto sufrir mujeres dentro de mi madre, que mi madre fue una avanzada porque nunca le hizo la comida a mi papá, nunca le planchó la ropa, nunca nada, no le importaba nada. Teníamos un trapo de piso en casa en un cuadro porque nunca nada le importaba a mi mamá. Pero igualmente sufrían los dos porque era un matrimonio sin diálogo, nada más que por lo que podía servir el otro en la pareja. Y yo creo que no. No, eso es un tormento. Yo creo que no, que cada uno tiene que crecer por su lado. También me rompe un poco que me celen y me rompe que me estén encima. Es súper dañino, obvio. Es dañino. Muy bueno. Pero aparte esto también de que, bueno, vos decís vengo de otra generación, pero era un tiempo donde se valoraba la durabilidad, aunque fuera una cárcel la relación. Sí, era una cárcel. Yo tengo amigos jóvenes hoy. Que es un espanto, viste. Yo tengo amigos jóvenes hoy que en la soledad del diálogo me dicen no aguanto más, no soporto los celos, me rompe las pelotas. Yo conozco casos que le han puesto un seguidor del teléfono al marido sin que lo sepa. Y vos, yo calculo que subís al auto y decís ¿y esto cuánto más va a durar? ¿Un mes, dos? Porque yo pateo todo y me las tomo. No, pero te enferma la vida. A ver, yo tengo, viste, tengo la teoría de que, va, no la tengo, yo es que uno, uno es lo que uno hace, lo que uno hace, ¿no? Eso es lo que sos. O sea, si todo el día producís veneno, sos veneno. Claro. Si todo el día tratás de pasarla más o menos bien y por ahí tenés más chance de pasarla bien. Vos sabés que hay parejas, hay parejas, que hay parejas que yo las veo todos los días peleados, ¿no? Y la verdad que sufren y se torturan y tragan veneno. Y el otro día le dije a un amigo que se quería ir a vivir a otro país, el tema no es geográfico, el tema es, no es de instalación, el tema es interior. Si vos estás mal con tu pareja, estás mal con tu mujer o con tu marido, no trates de comprar un departamento más grande. No, no, no. Pensá que el que está feliz, está feliz en un bono ambiente. En un sucucho. Está feliz en una circunstancia, no ante la adversidad, o sea, sí. Y aparte, ahora hay como una posición casi hasta, no sé, hacerse los fríos frente al amor y no sé qué. Y la verdad, el amor es lo más transformador que uno puede vivir en la vida. Sí, el amor a uno primero. Bueno, sí, está bien, está bien. Si vos no te amás... Está bien, pero no lo digo para la defensiva. Estás mirando que te están dando una serie nueva, Cómo se hizo el padrino, me va a encantar. Ah, no, me encanta. ¿A dónde estás en Netflix? La serie sobre Cómo se hizo el padrino. Se llama The Offer. ¿Cuál es tu película favorita? El padrino. Ah. La vi cien veces, una vez por año. Bueno, el director, para mí Apocalipsis Now. ¿Te gusta? Es mi película favorita. Es más. A mí no me gustó mucho. También Coppola, ¿viste? Sí. Bueno, el padrino también. Sí, pero Apocalipsis Now es muy cruel. No cruel, como matan al búfalo, eso no me gusta. Ves que para mí, en medio de lo cruel, es poesía, es una obra de arte. Sí, es obra de Vietnam, sí. Y aparte en Argentina te despertás y ves el ventilador también acá, con los despelotes que hay. Qué buena escena esa. Qué escena. El ventilador y la pistola 45. Qué escena, Martín Sheen ahí con el ventilador. No, y Brando, Brando que actúa con media cara y la sombra, no jodamos. Siete minutos. Dios mío. Siete minutos, diez millones de dólares. Qué animal, qué animal. Sí, la verdad te juro, Cris, nunca entendí que es un buen actor. Porque hay actores que te crees todo. Sí. Y hay actores que el nombre hace que te creas todo. Yo en Apocalipsis lo vi como que podían haber hecho muchos actores, pero era el nombre Brando que avalaba eso. Es que el personaje que él hace, el General Kurtz, que hace en Apocalipsis Now, es un tipo que supuestamente tiene casi un poder hipnótico sobre esa gente que domina. Y es como Cristina Kirchner. Bueno, hay un gran paralelo sobre el control. Sí, es perfecto el paralelo. Y les propongo que vean Nuevo Apocalipsis Now y lo relacionen con el populismo. Hay un poema que él lee ahí, que es perfecto, que habla del dominio del alma sobre los instintos de las personas. Los felices y sufrientes. Tremendo. Porque la gente está toda mal, pero feliz. Tremendo. El absurdo. El absurdo al extremo. Fetejar la muerte. Claro. Y vos, cuando, si te metés en la historia, Brando te vende esa hipnosis. Es la hipnosis del absurdo. Yo te juro que, cuando, porque la vi como cinco o seis veces, obviamente, y a la versión masterizada, que la vi una vez en el cine y después dos veces porque la pusieron entera, dije, llegué a ese momento, viste, y me dediqué a ver hasta la forma en dejar quietos los ojos de esta bestia. Vos sabés que hubo un problema con el padrino, le cortaron la cabeza al caballo. Ah, es tremenda. El caballo era de verdad. Tremenda. Y le cortaron la cabeza de verdad. Para darle realismo a la película. A partir de ahí se hizo una ley en Hollywood que no se pueden usar animales, sacrificar animales para las películas. Qué locura. Qué locura le sé hacer esa escena así, yo no puedo creer. Antes, en las películas de Cowboy, se le ataba la pata al caballo. Entonces, cuando llegaban a una velocidad, a una distancia, se quebraban y caían. Y entonces, y una vez en un acantilado tiraban caballos de verdad. Una locura, como los perros, como los perros. Pero ahora, gracias a Dios, están protegidos por esa ley. La historia del caballo tiene que ver con Frank Sinatra. Amo a Frank Sinatra. Bueno, cuando Frank Sinatra, Tony Bennett y Frank Sinatra competían. ¿Cómo Frank Sinatra? La mafia necesitaba un tipo que blanquee la imagen en Las Vegas. Entonces, lo apadrinan a Frank Sinatra. Bueno, yo me hubiera acostado con Frank Sinatra. ¿Quién no? ¿Vos también, o no? No, no, no. Cualquiera se hubiera acostado con Frank Sinatra. No, no, no. Si se llama Nancy, sí, pero Frank no. Bueno, vos quedate con Nancy. ¿Vos lo conociste a Frank Sinatra? Ojalá lo hubiera acostado. ¿Sabes quién estuvo en la casa de Frank Sinatra? Bien. Yo le pedí que me lo... ¿A Victor Vega? No, Graciela Borges. Y me parece que Frank le tiró una onda. No le tiró. ¿Qué? A Graciela nadie le tira, todos le pegan. Pará, Graciela, escúchame, lo enamoró a Paul McCartney. Pero Graciela es más enamorada cualquiera, es una divina. Graciela lo enamoró a Paul McCartney, viajó en tren con Paul Newman. Escúchame. Yo te voy a contar algo. Hay una locutora... Quiero ser Graciela Borges. Hay la locutora más famosa... Entendeme esto, a ver, entendeme que Frank, nada, le tiró los galgos a Graciela. La locutora más famosa de Argentina, en un festival de cine en Mar del Plata, iban todos los actores de todo el mundo. Ella estaba en la suite del hotel provincial, le tocaron la puerta a las 3 de la mañana y era Paul Newman con una campera negra y una remera blanca. Y le digo, ¿y qué hiciste? Y lo metí adentro. Ah, menos mal, porque si me contestabas otra cosa y me muero. Aparte, qué hombre hermoso, por Dios. Ahora, Frank Sinatra, fíjate vos que el amor, él fue un hombre que sufrió mucho de amor. El gran amor de su vida, el gran amor de su vida, Saba Garner. Claro. Divina, divina. Y él estaba enamorado hasta los tuétanos, por no decir... Pero era petiso. No importa, pero no tuvieron para... Esa canción... In the wismod hours in the morning. Esa es la canta para ella. Pero él la amaba con locura y ella era una diva y era un poco como así, como que tenía una vida turbulenta en los amores. Y un día lo deja y se va a España, se enamora de un torero. Claro. No me acuerdo el nombre. Y Sinatra... Era un hombre como Manolete, Pepirri, no sé cómo se llamaba. No eran los famosos, sí. Y Sinatra se cortó las venas en un hotel, lo tuvieron que ir a buscar porque era un falso suicidio, pero estaba enamoradísimo. Qué boludo. Vivió enamorado de Abba Garner, o sea, esos amores de sufrir, y corriendo el tiempo, pasando la vida, ella ya cae en desgracia, le agarra, no sé si era de poco, qué enfermedad, y él la solventó económicamente hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de su vida. Un amor que duró toda la vida, el tipo la amaba. Ahora, viene Sinatra, flaquito incluso, como era, con esa voz y esos ojos, yo me desmayo. A las mujeres buscan cualquier cosa. Qué simpático los ojos. El amor, el amor es así. Les voy a contar una anécdota que no sabe nadie, y la voy a descular por primera vez. Por favor, ahí me muero. En honor a vos. Ay, dale. Yo te acabo de decir que me hubiera acostado con Sinatra, imagínate, merezco algo. Monzón. Sí. Escuchen esto, che, animales, después no aprenden nada. ¿Hay alguien vivo que vas a mencionar? Vamos a tener quilombo con esto. Monzón estuvo enamorado toda la vida de Nélida Roca. Sí. El amor de su vida. Cuando Nélida era grande y ya sufría artrosis deformante, vivía en Libertador frente al Casi, y Monzón mandó a hacerle la propuesta que quería pasar una noche con ella. Ella le dijo que sí, sí le regalaba una Mercedes Pagoda Roja. Monzón se la regaló. No lo puedo creer. Pero otra de las cláusulas del contrato era que ella tenía que estar con esa billeta de seda y la luz a media luz. Sí. Bueno, y pasó. No lo puedo creer. Porque era la fantasía de su infancia. Esto no se sabe. No. No lo puedo creer. Es una nota periodística... Maravillosa. Maravillosa. La tenés que escribir. Ah, ya está, te la dije. No, no, pero es tremenda. ¿Viste? Es tremenda. El papo de él era ese y lo cumplió. Es tremendo. Tremendo. Porque se ve que cuando era chico... Aparte, ¿qué cosa, no? Porque que alguien de pronto, de la nada, venga y te diga, a vos o a mí, ojo. Y no te pasa a veces que el deseo del otro puede generarte algo, ¿no? El notismo. No es tu deseo, es el deseo del otro sobre vos. Que ese deseo... Pero cumplirle el deseo. Claro, cumplirle el deseo. Que venga alguien inesperadamente y te diga algo así, y te despierta esto de que, ¿y qué haces? Bueno, a la edad de Benelia Roca, y con el cerebro de Monzón, no sé qué podría haber pasado, pero no sé, yo creo que... puede ser que uno quiera cumplir el sueño de su vida cuando tenés poder. No, pero aparte sentirte el objeto de ese deseo, es muy fuerte, porque es un... Imaginate, es ella sintiéndose el objeto de un deseo supremo en una persona... Y más Monzón, no te olvides, es un hombre coliseado por la mujer. Y decirle, pero aparte, y ella decirle, porque es como que vos decías, no sé, pero regalame un anillo de diamantes de no sé qué, irte viene y te lo trae. O sea, digo, a ella se la hizo imposible, porque ella le contestó algo que el otro podría haberle dicho, estás loca. Y todo fue por intermediación de Gatti, que era... no, no el arquero, el dueño de los cines, que era amigo de ella, de una quinta muy grande, no sé si no fue la... no, no fue la de ella, Brant, un alvear abajo. No, ya empezamos a... ya esto es un... esto ya es una película de Scorsese. No, es que yo investigué mucho de todo esto. No. Esto es Scorsese. Gatti era un perverso, un degenerado, abusador de chicos, que era dueño de todos los cines de la zona norte. Andaba en un Cadillac, yo vengo de San Isidro, de Beverly Hills, donde vivían, por ejemplo, frente a Pepino, vivía, ¿cómo se llama la actriz Zeta? Zulie Moreno. Y Zulie Moreno salía con un auto celeste, Cadillac celeste, no la podía tocar nadie. ¿En Cadillac celeste? Sí, no la podía tocar nadie, ni la podía ver nadie. En esa época, las grandes estrellas en Elia Roca vivían unas ocho cuadras más adelante. Bueno, Ángel Magaña, Luis Andrini vivía una cuadra y media donde vivo yo ahora, que entre paréntesis, la demolieron la casa, le pusieron una placa de bronce y se la afanaron. Respeto cero por todo. Para que sepa, mirá, Luis Andrini iba en un Rolls Royce, Ángel Magaña, después Antonio Luther, pero todos tenían Cadillac. Y en la esquina de casa estaba el Palacio del Deporte y en Navidad iban todos a buscar un montón de bicicletas para regalarle a sus hijos. Sí, pero estabas contando de la casa donde Monzón y... No, 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 estaba contando que... El intermediario que fueron... El intermediario era este degenerado, Gatti, que ahí se filmaron cantidad de películas en la casa de él, que tiene la particularidad, la casa de él, de tener del lado de atrás que da el río, una mansión enorme, la misma imagen de hojas de tabaco en las columnatas de la mansión de O'Hara, de lo que el viento se llevó. Me muero. Había hecho la réplica ahí. ¿Sabes qué? Yo fui una vez a Atlanta y fui a visitar esa... Esa casa. Bueno, sí, la escenografía y todo eso. Bueno, esta era... la casa era la réplica. Bueno, y el viejo, este Gatti, le dijo a Monzón, Monzón le dijo, lo mandó a hablar a Gatti con ella. ¿Cómo era Vivian Leigh? Vivian Leigh. Y Clark. Hay una frase maravillosa que hay que repetírsela todos los días. Cuando ella saca una raíz, la muerde y se juro por Dios que nunca volveré a pasar hambre. Tremendo. Después de la botella, que perdió todo y quedó la tierra quemada. Tremendo. Bueno, pero eso es lo que te cuento. Hasta ahí, contado por los protagonistas. No, pero lo que te digo es, ella sintiéndose el objeto del deseo de alguien que al punto tal de consumar su deseo, le ofrece elegir lo que quiera y ella elige un imposible, porque elige un imposible y él le dice sí. No, para él no era en ese momento. Bueno, pero era lo mismo algo. Sí, pero para el negro era nada. Lo que pasa es que el objeto del deseo de él sería la pagoda roja y el objeto del deseo de él era la anhelia roca. Claro, claro. Entonces se intercambiaron figuritas. Es así. Impresionante. Esto no se sabe. No. No. Se sabe en los comederos de la gente que lo conoció. Guau. No sé si Héctor Caballero por ahí se lo sabía. Mira vos. Bueno. Me voy a hacer el programa. Ah. Con su espíritu. Colchones Gany, irresistiblemente cómodo.